Oigan, déjenme les cuento de José Manuel Figueroa que se reúne a hablar de los videos de Farina Chaparro en donde dice que no solamente él agredió, sino también la prensa y le manda este mensaje a la familia de don Vicente Fernández. Hace unos días Farina Chaparro, expareja de José Manuel Figueroa, publicó un video en Instagram en el que aseguró que se siente violentada por la prensa y dio detalles de la presunta relación agresiva que vivió con el cantante. Encontramos al hijo de Joan Sebastián y le preguntamos sobre estas declaraciones. Yo no puedo opinar en lo que la señora Chaparro diga o opine, yo no puedo opinar en lo más mínimo, más bien son preguntas que le tienen que hacer a ella, no tengo idea de qué está, no, 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 no he visto nada de eso. Que si yo me he sentido agredido, pero rico. Incluso el cantante prefirió no hablar sobre cómo va la demanda que interpuso en contra de Farina por supuesta extorsión y tampoco de la que ella tiene en contra de él por presunta violencia. Una situación de X, la verdad yo creo que se están tomando las medidas necesarias de cuestión legal. ¿Qué les parece si hablamos de otra situación? Yo de lo legal prefiero no hablar, yo creo que ya está interpuesta la demanda, estoy en el proceso, el debido proceso más bien. Y este, pues hay que dejar que tome su curso. Lo repito, yo la verdad yo solo quiero dejar a las leyes mexicanas, creo que hay otras cosas de las que puedo hablar. En otros temas, José Manuel comentó que sus hermanos, Julián y Marcelia Figueroa, se comunicaron con él para felicitarlo por su noviazgo con la conductora, Maricler Jarr. Hace dos semanas me mandó un mensaje, pues que me decía... ¿El hermano también te llamó? Ajá, me llamó también Marcelia, me mandó un mensaje, me llamó. Y nada, pues prácticamente deseándome más que nada éxito y suerte en el amor, era lo que más les preocupaba. Lo demás, pues saben que está fuera de contexto todo eso. Antes de irse, José Manuel envió un mensaje a Vicente Fernández, quien lleva varios días hospitalizado en Guadalajara, Jalisco. He estado tratando de tener comunicación con la familia, sé que es un momento complicado, difícil, lo viví. Y los amo, a todos, a cada uno, a cada uno estoy con ellos, tienen mi apoyo al 100%, yo sé que el viejo la va a librar, que la va a brincar, ha superado ese potro, ha superado trancas más altas en Guadalajara. Entonces, le mando un beso a don Vicente, que lo amo con toda mi alma, lo considero casi, casi, pues mi segundo padre, ¿no? Porque lo amo, lo quiero mucho, siempre me ha dado unos muy buenos consejos y unos muy buenos jalones de oreja. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. ¿Qué tal? Mira. Pues ahora sí que muy pacifista, ¿eh? Muy pacifista. Pienso que también no quiere, pues ahora sí que azuzar más todo este pleito que tiene con la ex, y como ya ella, pues ya tiene, ahora sí que la querella puesta. Y él también, ya ves que él también, se le mandaron mutuamente. Exacto. Pero mira qué bien que ella se libró de sus fauces, porque recordemos todas esas declaraciones que de verdad, habló tan feo de verdad, de Maribel Guardia. ¿Cómo no? Él sí. Yo creo que el señor Figueroa ha tenido sus efectos musicales, yo recuerdo en 1999, con su éxito Un Ángel Expulsado del Paraíso. De ahí para acá no hay ni uno. Ni uno ha estado en las listas de popularidad. Pero ya es hora que se ponga, creo yo, ¿no? A trabajar, porque no tiene dinero. ¿Tú crees que no va a tener? Si no tiene dinero, no tiene trabajo. Te voy a decir una cosa. Dicen que tiene propiedades, no flujo. Tiene propiedades, pero no las puede mantener. Sí, es que sí. Uy, pero ¿a poco Joan no les dejó buena lana? Dinero no les dejó. Tener un rancho, tener caballos y demás, cuesta un dineral. ¿Y de dónde va a sacar dinero si no trabaja? ¿Y la herencia sigue en pleito? Correcto. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror!